Padre, Almir, he pecado. ¿Es usted? Sí, padre. Pero hoy me presento ante usted como un simple pecador. Hola, muy buenas heisters, ¿qué tal? Soy Zohan y hoy he pecado para hacer este vídeo y he hecho algo que un gamer jamás se sentiría orgulloso de haberlo hecho. He pirateado Payday 2, uno de mis juegos favoritos, pero es por una buena causa. Estoy jugando a la versión 1.4.2, estoy jugando a la versión de 2014 de Payday 2. Hoy quiero que entre todos encontremos las diferencias de Payday 2 2020 con las de Payday 2 2014. Fijaos que el 22 de enero del 2014 fue la última actualización que sacaron, al menos en esta versión. Y los poquitos DLCs que tenían, que eran 3, 3, 4, 4 DLCs y celebraban los dos años de Payday. Me parece muy gracioso porque no sabían ni lo que le esperaba todavía. Ahora mismo pues deben tener como 40 o 50 DLCs más. Oh, la lavandería. Veo mucho reciclaje por aquí. Bodhis Dry Greening. La lavandería de Bodhis, ¿qué tal? ¿Veis acuerdan de esto? Las lavadoras con el logotipo de Balbe. Mira, las cajas de Wolf. Houston, Dallas, mira, se acaban de anudar. Qué monos. Vale, espera que te llame Payne. Está como la vista muy cerca, ¿no? Muy cerca, ¿no? ¿Me están llamando por teléfono? Vale, hay una habitación detrás de la cocina. ¿Qué debe ser esta? ¡Oh! Oficialmente ya somos Geister. ¡Oh! ¡Eh, al aire! No, no la pude coger ahí. Esto... ¡Oh! ¡Oh! Oh, wow, 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 wow. Ok, to your left is your credit station. This is where you get your contracts. Take a ride is your security cameras. Look around, I'll tell you more. No puedo mirar mi propia arma. No puedo mirar el arma. Solo puedo cambiar... ¿No se podía mirar el arma? No se puede mirar el arma. ¡Buah! Pero me paso todo el día mirando el arma. ¡Holy! Hola. Hola. Hola, amigo. Hola, amigo. Siempre tranquilo. Hace ruido. ¿No puedo llevarme el CV? La virgen. ¿Lo habéis visto? ¿El ruido que hace esto? ¿No había bolsas tampoco? Pero bueno. ¿Qué cosas había en este juego? ¿Cuál es la táctica? Uy. ¿Se mata un civil? No. ¿Soy yo o...? Se ve súper fluido el juego y se ve súper bien. A lo suelo, amigo, hombre. ¿No puedo tomar rehenes? Mira, ahora sí que puedo atar sus manos. No entiendo. Lo que no puedo hacer es levantarles y que me sigan. Uf. Este es el momento... ...más delicado de la visión. Allá. Ah... ¿Cómo? ¿Buscan las cajas de los depósitos? No. No. ¿Tengo que elegirlo a Manu? ¿Qué tenemos que buscar exactamente? ¿Buscan las cajas así en general? ¡Oh! ¡No! ¡No! Bien, 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 bien. Espero que con una bolsa podamos... ...irnos ya. Jeje. A ver, esto se lo puedo... No. Vale, este. Sí que era complicado, ¿eh? No. Los... Los compis no pueden ayudarnos a llevar bolsas. Bueno, ellos solo pierden. Trece minutos y todavía solo llevo una bolsa. Ah, esto es... Esto es terrible. ¡Oh! ¿Trumpa? ¡Ah! ¿Una emboscada? No me digas que la IA antes era inteligente. A ver, tú también, Wolf. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Vámonos. Vámonos de aquí. Por favor. ¿Sabéis que en Raid hay un mapa que es este mismo, pero en la Segunda Guerra Mundial? La verdad es que como curiosidad está bastante guay. Vamos a entrar por aquí. Vale, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Vosotros no estáis comprando, no me engañéis. Esto es más sospechoso. Oh, ¿qué me has mirado? ¿Solo hay un guardia, de verdad? Esto es muy fácil. Roba y defienda la jodería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es posible que ese civil no me esté viendo? No haya visto este cadáver. Creo que porque no le ve la cabeza. ¿Es posible? Al suelo, amigo. Amigos, al suelo. Esto es un atraco. No quiero hacer daño a nadie más. A nadie más de los que ya he hecho daño. Todos al suelo, por favor. No. Tío, al suelo. No, no llamas a la policía. Al suelo. Me gustaría saber si te puedo... Llévate de un lado a otro. No, no puedo. Creo que hay policía. Hay un policía allí. Espero que no le vea. Bueno, tengo todo controlado. Oh, oh, no. Mi sigilo perfecto. Bueno. No pasa nada. Acabas de atorpellar a tu colega. Uno. A ver, gerente. Uy, te al suelo. Chicos, nadie os ha dicho que os levantéis y salgáis por ahí. Al suelo, hombre. Al suelo. Al suelo todos. ¿Dónde vas? Vale, que es difícil. Al suelo. Uy, que se me ha roto el taladro. De hecho, esto no es ni lo que tengo que hacer en la misión. Si lo que tengo que hacer es llevarme tres bolsas. Una bolsita de relojes. Para que venga el coche ya. Porque esto se va a complicar en breve. ¿Pero qué? ¿Es el helicóptero? Oh, oh. Oh, oh, oh. No, no, no. Solo quería ver el helicóptero. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Comeos esta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ir de aquí, chicos! Vale. ¿Me podemos ir de aquí ya? ¿No? ¡Eh! ¿Pero qué? Se nos ha muerto el conductor. Eh, 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 chicos, chicos. No toquéis eso. ¿Qué? ¿Han dejado gente ahí arriba? ¡Eh! ¡Deja eso ahora mismo! Te has pasado. Vamos, chicos, a trabajar. Hay que llevar estas bolsas hasta el punto de extracción. ¡Vamos! ¡Protegedme! Uno, dos, tres, y... ¿Dónde está el cuarto heister? ¿Por qué solo somos tres heisters? ¿Aquí falta change? ¿Por qué no os habéis llamado a change? ¡Vamos! 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 ¡Oh, estoy un poco nervioso! ¡Y ya vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos exactamente! Pues nada, si el juego nos dice Nos piden que destruyamos cosas Pues nosotros destruimos cosas Solo, hombre Solo hemos venido aquí a destruir cosas Es tan absurdo que ni yo mismo sé muy bien Por qué estamos destruyendo cosas Esto tiene pinta de valer mucho dinero Vamos allá Vamos allá las ruedas Ya verás cuando descubran que no tenemos ganas ¿Por qué estoy jugando únicamente con Chainsy Wolf? Falta Hostel Pues el otro debería llegar ya Volando el rey de Roma ¿Qué tal tío? Te esperaba Adiós, tringaos Bueno, hasta ahora estas misiones Pues siguen siendo exactamente lo mismo Tampoco ha cambiado demasiado Eso sí, se nota en el tema de las armas Que son una patata prácticamente todas Y mucha imprecisión Bueno, el juego se siente bien aún así Sin actualizaciones Pero es infinitamente mejor el Payday del 2020 Esto es lo que tengo que decir De lo poco que hemos visto ahora mismo En este rato que he estado jugando Ya me ha dado una máscara Qué fea Cada cual más fea Seguramente volvamos a jugar a Payday del 2014 La 1.4.2 Y si encuentro una versión beta Que la ando buscando bastante tiempo Seguramente la juegue también Porque seguro que es bastante interesante Ver cómo ha cambiado Pues Payday 2 Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, cuidaos Y hasta pronto